¿Queréis saber cómo hice esta calabaza con dos materiales sencillos que tenemos por casa? No te lo pierdas, comenzamos. El primer material que tenemos en casa es el papel de aluminio, ese que utilizamos para envolver los bocadillos, cogemos un buen trozo de este papel y le vamos a dar forma con las manos. Y vamos añadiendo capas de papel de aluminio hasta conseguir qué tal tamaño queremos para nuestra calabaza. Con un trozo de alambre vamos a hacer el rabito, el rabito de nuestra calabaza. Lo introducimos arriba en el centro con ayuda de algo punzante. Y luego lo fijamos con pegamento o con cola blanca. El segundo material que vamos a utilizar es el algodón común, ese que tenemos en nuestro botiquín para las heridas. Vamos a coger capas finas de algodón para envolver la figura que hemos hecho con el papel de aluminio. La primera capa de algodón la vamos a sujetar con hilo de esta forma. La primera capa de algodón la vamos a utilizar es el algodón para envolver la figura que hemos hecho con el agonistro de Colombia. Gracias por ver el video. Y así vamos a seguir añadiendo capas de algodón, esta vez pegándolo con cola blanca diluida en agua al 50%. Pegaremos tantas capas de algodón como queramos. Gracias por ver el video. 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 No debemos de olvidar de envolver también el alambre con una fina capa de algodón. Debemos tener en cuenta que las capas de algodón se irán empapando de la solución, pegamento y agua. Así que manipularemos el trabajo con delicadeza para no desformar lo que hasta ahora hemos hecho. Y así vamos a seguir añadiendo capas de algodón. Un mínimo de 24 horas hasta que notemos que esté duro al tacto. Una vez seca del todo y con la ayuda por ejemplo de un lápiz, ya podemos darle forma al rabito de nuestra calabaza. Y ahora es el momento de pintarla a nuestro gusto. En este tutorial yo he hecho tres calabaza de diferentes tamaño y las he pintado de colores también diferentes, teniendo en cuenta los colores más oscuros para las zonas más interiores de la calabaza, para darle más profundidad a la pieza. Y con colores más claros para las partes más salientes, así le daremos más volumen y realismo. Gracias por ver el video. 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 de este tutorial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.